Tienen que esperar que la gente esté sola Para darle tiro Hay la seriedad Pero el bicheteo también está En todo barrio Cuanto se destapa, como abelata viendo lata Como alcantarillado cabezas y pelarratas Como los bisajos en toda casa Como policía en que factura Como jíbaros en cada plaza Cuanto que se tapa su cara por vergüenza Cuando empiece a trabajar y pierde la conciencia Pensando en robar porque mucha la decadencia Y otro más que tener conciencia Conciencia no tenemos Por eso en esto andamos Si perdemos, perdemos Si ganamos, ganamos Todo arriesgaremos Por llenar nuestras manos Esa es la mentalidad Dime tú en dónde En todo barrio Cómo se matan al diario Cómo traquea, se jale, se va Otro adversario, es el ritmo al diario El diablo tiene misario, fíjate tú Cómo se van los sicarios Acabo confianza, también la bondad Acabo confianza, también la bondad Si perdemos, perdemos Si ganamos, ganamos Todo arriesgaremos Por llenar nuestras manos Esa es la mentalidad Dime tú en dónde Y eso se van los jíbaros Y disparó Todos vieron al fulano Que le disparó A la persona que fue muerta Que se lo cayó Porque no pagó No le canceló Tú que en mal camino estás Vivo tienes que jugar Se te pueden acercar Y asesinarte Tú que en mal camino estás Vivo tienes que jugar Se te pueden acercar Y asesinarte En todo barrio Cómo se matan al diario Cómo traquea Se jale Y se va Otro adversario Es el ritmo al diario El diablo tiene misario Fíjate tú Cómo se van los sicarios En todo barrio Porque todos son iguales Todo abunda los metales Ploma el que sale Cual que respale No se la cale No, no Venga vivo y siempre busca los reales 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 Gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Por el trabajo que he pasado Por mi casa Por mi familia Por mi hijo Por mi padre que está contigo Arrepentido estoy Y por eso es pa' ti Esta canción Un corto Mi alma Quiere ser En Dios En Dios vivo Yo llegaré y me reviviré Delante De Dios No sé si por no estar contigo Estoy haciendo lo correcto Y me dejó